cómo estar en desacuerdo con las cosas que dijo el día de hoy el presidente Biden, juramentando como el mandatario número 46 de la potencia del norte. En uno de sus pasajes, el actual mandatario, dijo algo que a mí en profundidad me conmovió. Y dije, ¿cómo es posible, cómo haríamos posible que esto que dice no solo fuera para los Estados Unidos, sino para Latinoamérica, para el mundo? Teniendo en cuenta que la nación del norte, que los Estados Unidos, irradia. Irradia pensamiento, irradia influencia financiera y es el hegemón geopolítico más importante en este momento del planeta. El presidente Biden, en el minuto 7 u 8, más o menos de su alocución, dijo algo que a mí de verdad me sonó a campanitas de oro. Él manifestándose respecto a la realidad estadounidense, señaló que había que buscar la unidad, que había que abandonar esa vieja práctica de crear verdades a partir de mentiras y que estas narrativas falsas, productos de alucinaciones perversas, iban convirtiéndose poco a poco en narrativas dominantes que a la larga se convertían en políticas de Estado. De verdad, cuando escuché al presidente Biden, dije, ¡qué bueno que piense así! Y qué bueno sería que pudiéramos extender ese pensamiento para toda Latinoamérica y para todo el mundo. Presidente Biden, los momentos que estamos viviendo, el momento en el que usted juramenta, como el presidente 46, pertenecen a una nueva era. El año 2020 fue la bisagra que partió el vector de la historia en una ruta diferente a la que estaba pensada. Nunca volveremos a esa trayectoria del 2020. Y las palabras suyas, presidente Biden, señalando que las mentiras no pueden construir narrativas que luego nos convenzan que son verdades y que luego esas se construyan en políticas de Estado, abre la esperanza. Pero esto no tiene que quedarse tan solo en la posibilidad de una esperanza, sino en la concreción de hechos reales. como la relación que debe de tener su nación con Latinoamérica. Y se lo voy a plantear de esta manera, presidente Biden. A su país le conviene, más que a nadie, que Latinoamérica sea una región estable. Con un proyecto político, más bien, con un proyecto geopolítico definido. Tener un socio de la dimensión de Latinoamérica unida le va a permitir a su nación mantener el proyecto que los padres de la patria estadounidense crearon y creyeron en su momento. No voy a juzgar ya en este momento los viejos vínculos y las viejas formas que se utilizaron y que llevaron a un Kissinger a sacar del Palacio de la Moneda a un Salvador Allende. Creo, presidente Biden, que el 2020 es la bisagra que debe dejar atrás prácticas como las de un grupo de galifardos malvados tomando el poder en Bolivia sacando de la institucionalidad a Evo Morales intentando poner o imponer a la mala a quienes no han sido elegidos. presidente Biden el 2020 es la bisagra que nos permite abandonar viejas prácticas. Su relación y la relación de su país con Venezuela ganaría mucho si es que se solidifica si busca cimiento en esa expresión que ha dicho usted, presidente. No se pueden construir políticas de Estado y no se pueden construir escenarios geopolíticos presidente Biden a partir de la mentira. Porque usted y yo y los latinoamericanos y los estadounidenses sabemos como el síndrome CNN como el síndrome Fernando del Rincón crearon escenarios falsos. Usted sabe lo que pasó en Cúcuta presidente Biden cuando un grupo de galifardos filibusteros acompañaron al señor Guaidó a crear la falsa la narniana figura de un presidente encargado al que nadie encargó en el poder presidente Biden. Y le voy a decir quiénes fueron estos filibusteros. Pedro Pablo Kuczynski Godard presidente peruano el que impulsó el tristemente célebre Grupo de Lima. Pedro Pablo Kuczynski Godard presidente Biden ahora se encuentra en su casa con arresto domiciliario por haber recibido dinero de Odebrecht. otro de los galifardos que acompañó en este proyecto fue Piñera. El Piñera de entonces no es para nada el Piñera de ahora. El Piñera que construyó a Guaidó no sabría que habían meses que faltarían meses para que su sociedad se conmocionara y que le exigieran la redacción de una nueva constitución. Usted sabe presidente Biden que el poder de Álvaro Uribe que gobierna más allá de la formalidad respecto al presidente hasta me olvidé este el presidente colombiano ayúdeme por favor alguien seguramente lo escribe por ahí ¿sí? sabemos que el poder de la derecha en Colombia presidente Duque gracias sabemos que el poder de la derecha en Colombia está pegada con babas está pegada con alfileres presidente Biden y no se puede mantener una mentira de esa dimensión para creer usted sabe lo que pasó en Cúcuta presidente cuando se organizó este falso concierto humanitario cuyos fondos terminaron pagando los salarios de señoritas que ejercían el oficio más antiguo del mundo para complacencia de los compinches de Guaidó tal cual tal cual lo tuvo que reconocer presidente Biden ¿sí? y no se gastaron y se gastaron el dinero en licores de alta gama presidente Biden usted tiene la oportunidad que le da la historia de hacer las cosas de manera diferente me fascina saber que los electores de California mexicanos en su gran mayoría que por derecho propio podrían ser California si fuera una nación si fuera un país la quinta economía del mundo fueron los que le dieron los votos electorales que probablemente si sacamos los números lo tienen lo llevaron a usted de presidente Mr. Biden y entonces creo que es imperativo que usted entienda el impulso renovador que implica la cuarta transformación que implica el gobierno del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador como la mejor influencia que tenemos en este momento para Latinoamérica yo tengo tremenda esperanza presidente Biden que usted entienda que sus propias palabras no solo deben aplicarse hacia sus ciudadanos sino también a las relaciones que tiene con el resto del mundo la historia presidente Biden es una gran maestra y me pongo a pensar ahora mismo en la Francia de la posguerra con sus valores de igualidad solidaridad y fraternidad que ejercía para sus ciudadanos dentro de sus fronteras pero que negó cínicamente en su relación con la indochina que luego nos trajo el triste y doloroso proceso de Vietnam y de ese mandatario vietnamita Dios ayúdenme el mandatario vietnamita lo tenía ahora en mente Ho Chi Minh ese hombre pequeño en estatura grande en pensamiento un hombre universal Ho Chi Minh que le hizo entender a los franceses que la igualdad solidaridad fraternidad no podía ser solo para sus ciudadanos si no tenía oiga Francia usted no puede creerse el faro del mundo de la civilización y ejercer colonialismo brutal en la indochina esa hipocresía ya nadie se la soportó no se la soportaron en la indochina de aquel entonces y fue Ho Chi Minh un hombre pequeño en estatura lo criticaron mucho en algún momento los estadounidenses porque era pequeño en estatura pero un hombre grande universal presidente Biden es el momento de abandonar prácticas como la de Kissinger que mientras recibía con una mano con la mano con la mano izquierda recibía el premio Nobel de la paz quebraba la institucionalidad en Chile sacando del poder al presidente Allende presidente Biden usted tiene la oportunidad de no volver a reconocer usted tiene la oportunidad de no volver a cometer los errores como por ejemplo de sacar del poder a un mandatario mayoritariamente electo como fue Evo Morales para imponer a quien nadie había elegido la señora Añez Murillo y otros presidente Biden usted tiene una oportunidad que la historia no se la va a volver a dar a usted y a su nación Estados Unidos fue creado bajo el concepto de la república presidente Biden una república que trataba de superar el concepto de las monarquías europeas que habían corrompido perversamente perversamente los derechos de los hombres y de las mujeres abusando del poder que en algún momento los caballeros feudales legítimamente habían obtenido la república de los padres de la patria estadounidense niegan dialécticamente a las monarquías América Latina niega dialécticamente también a las repúblicas presidente Biden con el concepto de el estado plurinacional como es el caso de Bolivia a usted y a su nación le conviene una nación madura que sería la patria grande la Latinoamérica unida teniendo en cuenta ahora que nos encontramos en un mundo unipolar en que China Rusia India la vieja Europa cada quien defenderán sus propios intereses somos hermanos presidente Biden México es la bisagra entre la América angloparlante y la América hispanoparlante reconozcamos la grandeza de la América lisbófona en ese Brasil que nunca pudo integrarse concretamente a Latinoamérica presidente Biden que tiene una oportunidad inigualable presidente quiero que usted tenga una gestión exitosa presidente y quiero cosas buenas para la patria grande para mi propio país presidente un mensaje de un latinoamericano mi nombre es Juan José del Castillo J gracias por estar en el canal el J prensa alternativa voz de la patria grande Juanán Chiscava presidente Biden hasta volver a vernos con la patria grande Gracias.